Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Jesucristo, donde los apóstoles tienen la encomienda de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Es hasta entonces que los apóstoles acaban de comprender para qué fueron convocados por Jesús, para qué fueron preparados durante estos tres años de convivencia íntima con Él. Oremos al Señor para que en esta santa Eucaristía se derrame su espíritu y realice un nuevo Pentecostés que nos llene de su valentía para anunciar a todos a Jesucristo Salvador. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. También, cuando les cuento mi Pentecostés, no me importan sus risas, pues pienso para mí, de Pedro y de María, se ríen todavía. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena de su alegría y de su paz permanezca siempre en todos ustedes. Mi queridos hermanos y hermanas, mis queridos televidentes, hoy es día de Pentecostés. Hoy celebramos que el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia y la iglesia inicia su marcha, la marcha de ser fiel a Jesucristo en todo cuanto le pide. El Espíritu Santo ahora debe guiarnos a nosotros. Por eso pidamos al Señor que esta Eucaristía sea para nosotros una apertura al Espíritu para que actúe en nosotros, nos transforme y nos mueva para dar testimonio de Cristo. Vamos entonces primeramente a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, oh Dios que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquella misma maravilla que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra. En la primera lectura escucharemos un texto del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual San Lucas describe la venida del Espíritu Santo prometido por Jesucristo, que desciende sobre la fuerza sobre los discípulos reunidos con la puerta cerrada. A partir de ese momento, con alegría anuncian abiertamente la buena noticia, que es acogida por mucha gente, haciendo presente el reino en la sociedad. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Cada uno era en la lengua en que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban, ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. La segunda lectura que ahora escucharemos nos explica la relación que hay en la iglesia con el Espíritu Santo. Existe una diversidad de personalidades, temperamentos, dones, oficios, ministerios, pero el Espíritu es uno, y todos somos miembro del único cuerpo de Cristo. Más que excluirnos entre nosotros, necesitamos complementarnos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir, Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. El Evangelio de hoy, narrado por San Juan, nos presenta una especie de aparición. Jesús deseándonos la paz y enviando a los suyos el don del Espíritu. Los discípulos en ese momento quedan constituidos en testigos veraces y valientes del Señor. Anunciadores de su misterio y de la nueva ley del amor proclamada por Cristo en su Evangelio de salvación. Nos ponemos de pie y cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy es un día grande. Hoy es un día que corona toda esta gran celebración de que Jesús ha vencido la muerte y ha resucitado. Hace 50 días, celebrábamos con gozo el yo me quedo y nos quedamos para ver a Cristo resucitado. Cómo salía de la tumba y cómo se manifestaba en todo su poder y cómo llenaba de alegría los corazones la alegría de la resurrección. Pues ahora aún más, porque ahora no solamente esto. Hace poco lo vimos ascender a lo más alto del cielo y todo eso era necesario. Él había dicho, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy al Padre, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Era necesario. Por eso cuando Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, aparece diciendo que yo soy el que tenga sed, venga a mí que beba, y dice, y en eso se refería al Espíritu Santo que iban a recibir. Cuando hablaba de los ríos de agua viva, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir porque todavía no había Espíritu. O sea, no puede haber Espíritu sin Cristo resucitado, sin Cristo glorificado. Cristo desde la gloria envía a la iglesia entera el Espíritu Santo, que significa la fuerza de fidelidad de Cristo, ahora metida en el corazón de cada uno de los creyentes. Pentecostés, Dios ahora, Dios Espíritu Santo, así como hizo intimidad con Jesús y lo hizo ser fiel al Padre, ahora Dios Espíritu Santo se mete en intimidad con nosotros para que también nosotros seamos movidos para ser fieles al Padre. Y eso es Pentecostés. Pentecostés es precisamente dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que hizo en Jesús, que en Jesús lo movió para iniciar la marcha de ser fiel al Padre, en todo lo que Él le pedía, y así también eso es Pentecostés en nosotros. Por eso se derrama sobre los discípulos. Los discípulos están trancados, con miedo, tienen miedo a los judíos, no tienen la fuerza que tenía Jesús. ¿Qué era lo que le pasaba a Jesús? Jesús era, ¿qué tenía Jesús que no tenían los demás? Jesús tenía una fuerza especial, esa fuerza que lo hizo levantarse en aquella sinagoga y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Le ha llenado de fuerza, le ha llenado de fortaleza. Eso era lo que le faltaba a los discípulos. Por eso seguramente ellos, trancados por los judíos, decían, ¿y qué me pasa que tengo tanto miedo? Pero si yo vi a Cristo resucitado, ¿qué es lo que me pasa que tengo tanto miedo? ¿Qué me pasa que no me atrevo a abrir la puerta? Tengo miedo a los judíos. Le faltaba el espíritu de la fidelidad que en Cristo se había derramado para que también en nosotros se manifestara la valentía de abrir las puertas del corazón y no temer jamás a nadie ni a nada y tengamos la libertad para hablar de Cristo Jesús, de quien es Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando se derrama sobre nosotros como lo había previsto el profeta. Los profetas sabían que al hombre le faltaba algo. Uno de ellos, Jeremías. Jeremías dijo un día, y eso era como un lamento de Dios, diciendo, no, 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 les tengo que recoger de entre todas las naciones. Y les purificaré. Y derramaré sobre ustedes un agua limpia. Y quitaré del corazón de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y así, infundiré en ustedes el Espíritu y haré que caminen según el presente. Eso fue una expresión del profeta Jeremías en el capítulo 36 en donde entendía que sin el Espíritu el hombre no es nada. Sin el Espíritu el hombre no puede hacer nada. Por eso Jesús se aparece a los suyos. ¿Por qué? Porque seguramente Él le había dado el mandato a ellos de perdonar pecados. A quienes ustedes le perdonan los pecados, les quedan perdonados. Pero ellos los que están entrancados con miedo. Entonces ahora, ahora no vengan para acá. Ahora reciban el Espíritu Santo. Ahora sí, con el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu no podemos hacer nada. No sanamos ni un dolor de muela y no perdonamos ni siquiera una pequeña mentira. No somos capaces de tener poder. Pero el ministerio sacerdotal está basado en el Espíritu Santo. El Espíritu de Pentecostés. Que hace que Jesús resucitado diga a los suyos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Y a la gente que no cree en la confesión, es gente que tiene miedo de humillarse. Tiene miedo de ponerse delante del Señor, postrarse a sus pies y reconocer su grandeza y reconocer su propio pecado. Es tan fácil decir, yo me confieso yo con Dios. Qué fácil es esto. Qué fácil es así. Cuando Cristo quiso que los suyos perdonaran pecados, quiere decir que quiso también que se les confesaran los pecados para que ellos perdonaran los pecados en su nombre. Cristo ha querido esto y nos ayuda. Normalmente la gente le encuentra aburrido. Y mucha gente sale huyendo de la iglesia muchas veces porque después de comulgar por mucho tiempo y dejar de confesarse, después dejan de comulgar y después dicen, yo me tengo que confesar. Y dicen, ay no, eso, ay no. Y lo van dejando. Y a veces lo que pasa aquí es que nos falta la humildad de reconocer el pecado. Nos gusta hacerlo en público. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. A eso sí. Decir, yo he pecado mucho. Decir, yo soy un pecador. Pero no reconocer en qué. En dónde está mi falla. No ser capaz de decir, he pecado, pequé, y tengo presente mi pecado. Contra ti pequé, que decía el Salmo 51, que es compuesto por David, que después de haber pecado, reconoce su pecado. Claro, necesita del profeta Natán que se lo recuerde. Pero ¿y nuestro pecado? Nuestro pecado solamente puede quedar perdonado por el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús es el ministerio del Espíritu. Y el ministerio del Espíritu perdona pecados en su nombre. Por manos de pecadores, por medio de pecadores, a quienes ustedes les perdonen en mi nombre. Él le pidió a pecadores que perdonaran en su nombre los pecados del mundo. Por lo tanto, quien diga, yo no me confieso ante un pecador está diciendo que Cristo estaba hablando tonterías. Porque es Cristo mismo el que quiso que fueran pecadores que perdonaran en su nombre los pecados a los demás. Por lo tanto, quien dice esto está tomando su propio camino. Quien dice esto no quiere seguir el camino de Cristo. Quien dice esto no quiere humillarse, sino quiere reconocer su debilidad y su fragilidad. Y entonces, ¿qué pasará? Que quien no reconoce su debilidad y quien no reconoce su fragilidad va a ser más débil. Porque cuando somos débiles, dice San Pablo, entonces somos fuertes. Reside en nosotros el perdón de Cristo y reside en nosotros la fuerza de Cristo. Cuando en nosotros lo que hay es orgullo y cubrimos nuestro pecado, quedamos en nuestros pecados y quedamos en nuestra debilidad. Somos fuertes cuando somos débiles ante Dios. Esa es la fuerza que viene a movernos cuando alguien se humille ante el Señor y deja que el Espíritu sea el que se mueva. Si no, somos nosotros. Y muchas veces creemos que porque hablamos nosotros o porque decimos nosotros, entonces nosotros somos como semi, así, como medio superman, como que tenemos como, somos super espirituales o algo así. Jesús dice, y lo dice a través de Dios, el Espíritu Santo lo dice en la primera de Corintios, en la segunda lectura, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Voy a pedirles un favor ahora, cuando yo diga, digan lo que les voy a pedir, digan conmigo, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Ustedes creen que fue el Espíritu Santo el que hizo eso? No, ustedes dijeron con su boca, Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el que diga que Jesús es el Señor tiene al Espíritu Santo. No. Decir Jesús es el Señor implica no solamente que hable la boca, sino que hable el corazón. Y que cuando hable el corazón tiene que decir el corazón, Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir Jesús es el Señor? Jesús es el que manda. ¿Cómo se le dice a los superiores? Sí, Señor. Señor no es un título solamente. Señor es una función. Él es el que manda. Él es el Señor. Es el que rige en mi vida. Por lo tanto, nadie puede ser gobernado por Cristo si no es por la acción del Espíritu Santo. Nadie puede ser a Jesús Señor de su vida si no es por la acción del Espíritu Santo. Por eso hay muchos lugares, en algunas congregaciones, donde dicen, di que Jesús es el Señor y serás salvo. Di que Jesús es el Señor con tu vida. Deja que Jesús sea el que gobierne tu vida. Deja que el Espíritu Santo te mueva. Y es así como podremos ser salvados. Pero no es con la boca solamente. Es creer con el corazón también. No es solamente la boca. La boca es un inicio. Pero quien se queda en la boca, se queda en palabras. Y las palabras se las lleva el vientre. No son las palabras las que salvan. Solamente la palabra de Jesús. Las palabras de Cristo. Él es el que tiene palabras de vida. Si yo digo Jesús es el Señor, todavía está bien. Eso ya es importante. Pero ahora tengo que hacer a Jesús es el Señor. Y mis obras tienen que manifestar que Jesús es el Señor. Y el Espíritu Santo y Pentecostés es precisamente esto. El derramamiento sobre la iglesia. La iglesia está llamada a ser un cuerpo. Primera de Corintios 12. La imagen más hermosa que he visto de la iglesia es un cuerpo. Muchas funciones, pero un cuerpo. El dedo se mueve, la nariz, todo se mueve en mí y en ustedes porque hay un cuerpo que tiene una unidad que quiere hacer algo. La iglesia es así. La iglesia tiene muchos ministerios. Tiene quien sabe cantar, tiene quien sabe leer, quien sabe servir, quien sabe enseñar, quien sabe gobernar, quien sabe hacer cada cosa. Todo ello debe ser a un solo cuerpo que es la iglesia. Cuando nosotros rompemos el cuerpo es como si tuviéramos una mano caminando por allí, un pie caminando por allá, una cabeza hablando sola. Y así es como tenemos a veces el cuerpo de Cristo si nosotros nos separamos de todo lo que es la realidad y el mundo de la iglesia. El Espíritu nos mueve a todos en una unidad misteriosa y mística por el mundo entero. Nos mueve a una misma misión y es que se instaure el reino de Dios en la tierra. Y es que los corazones de los hombres y mujeres le abran el espacio a Cristo Jesús. Que abran las puertas de par en par a Cristo Jesús. Y eso lo puede hacer solamente una iglesia que es una. La división en la iglesia es triste. Cuando se separan las iglesias es triste. Porque uno dice normalmente, quiero una iglesia en donde yo me sienta bien. Tú te vas a sentir bien cuando Cristo esté en tu vida. Y tú serás el que podrás ayudar a los demás a se sentir bien en vez de salir a buscar en donde te sientes bien tú. No podemos romper el cuerpo. No podemos romper el cuerpo. Tiempo atrás, cuando yo tenía 15, 16 años, yo me separé y me fui. Estuve en iglesias, asistiendo a iglesias diversas, protestantes de diversos tipos. Pero hubo un momento donde yo dije, no puede ser esto. No puede ser. Esto hay que arreglarlo desde dentro. Yo no puedo ser ahora un ombligo que sale fuera o un hombro que camina solo o una mano que acciona por su cuenta. No puede ser así. Y todavía hasta el día de hoy estoy persuadido de que el cuerpo de Cristo manifestará todo su esplendor en la medida que el Espíritu Santo manifieste la unidad entre los creyentes. ¿Saben por qué? Porque los que no son creyentes quieren que los cristianos estemos divididos. Y hay alguien más que quiere que nos estemos unidos. ¿Quién es? Es Satanás. Satanás quiere que el Evangelio de Cristo se debilite. ¿Y saben cómo hace? Dice, divídanos. Como pasó en la Torre de Babel. La Torre de Babel, levantaron una torre en la imagen de la Torre de Babel y querían llegar al cielo. ¿Y qué hizo? Los confundieron. Vamos a hacer que no se entiendan entre ellos. Y así se debilitó la Torre. La Iglesia está llamada a ser el lugar donde se entienden todos los hombres en todas las lenguas del mundo. Y Pentecostés y el Espíritu Santo nos permiten a nosotros encontrar esa riqueza. Pero Satanás todavía quiere que nuestra Iglesia cristiana que predica el Evangelio sea débil. Y entonces tienta a unos que se dejan tentar y caen en el pecado. Tienta a otros que se sienten espirituales y están buscando a ver dónde es que se le acomoda mejor y se van a otros sitios. Y así cada uno tiene su propio plan, cada uno tiene su propia realidad y no encontramos la fortaleza que está en la unidad de un mismo Espíritu. Una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu y una sola esperanza a la que todos hemos sido llamados. Efesios 4, del 1 al 6. Encontrar esa unidad es lo que verdaderamente podrá hacer que los cristianos vencen el mundo. Mientras sigamos así, señores, la fuerza de este mundo todavía tendrán a la Iglesia doblegada en muchas dimensiones. Tenemos necesidad de todos los cristianos del mundo poner nuestro orgullo a los pies de Cristo para que sea Cristo el que levante en su Iglesia todo cuanto Él quiere. Y esa es la belleza de Pentecostés. Porque la obra del Espíritu Santo, según el famoso teólogo alemán Herbert Mühlen, decía que la primera obra del Espíritu Santo es unir. La primera obra que hace el Espíritu Santo es producir una extraordinaria unidad. Por lo tanto, cuando estamos divididos, eso no viene del Espíritu. Cuando estamos seccionados, ya hay una secta por aquí, y este que dice que esto no sirve, que estos son unos demonios, y este que dice que aquellos están perdidos, eso no puede jamás ser parte del Espíritu. No puede ser jamás la obra del Espíritu. Porque el Espíritu, aún en la persona más santa, lo que va a hacer siempre es producir un Espíritu de fraternidad y va a buscar que el pecador se convierta y viva. No va a buscar condenar, porque Cristo no vino a condenar al mundo. Y el Espíritu Santo tampoco ha venido a condenar al mundo. Ha venido a convocar a todos los hombres y las mujeres del mundo a un mismo proyecto. Un proyecto que si no está en uno solo, no habrá la fortaleza. En la unidad está la fuerza. Ese es un adagio tan simple, pero nuestra complicación la hacemos nosotros mismos. Incluso dentro de la misma iglesia. Estamos los que queremos ir para allá, y estamos los que queremos ir para allá, y estamos los que queremos ir para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Cada uno quiere tomar su destino. También en la iglesia. Si no seguimos los lineamientos del Papa, del Pastor, de una misma cabeza, también tenemos, es como tener un cuerpo con varias cabezas. ¿Qué pasaría con un cuerpo con varias cabezas? Están luchando entre sí. Sin embargo, tenemos la belleza de un santo padre, el Papa Francisco, que está dictando líneas muy claras, que incluso agrada tanto, produce, por la acción del Espíritu Santo, palabras que producen gozo y alegría, incluso a los que están alejados de la iglesia, incluso a los que están heridos con la iglesia, incluso a los que se han alejado y que le han tenido tirria a la iglesia, han encontrado en este santo padre palabras que convocan hacia una unidad. ¡Qué belleza es ver ese ministerio del Espíritu del Papa! ¡Qué belleza es ver cómo el Espíritu Santo nos sigue convocando y cómo tenemos necesidad de ese Espíritu! ¿Tenemos que decir que Jesús es el Señor? Sí, pero no con la boca, o al menos no solamente con la boca, sino que tenemos que decirlo en nuestra vida, que se enseñore que mande Jesús en nuestras vidas. Y Jesús no puede mandar en la vida de alguien que le dice a su superior en Cristo, usted no sabe lo que está diciendo, yo no estoy de acuerdo con usted, aquí hay que revisar la fraternidad, aquí hay que revisar ese mandato de Cristo y esa advertencia de Cristo, en eso conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tiene. No puede haber amor entre nosotros si nos estamos condenando, no puede haber Espíritu Santo actuando en toda su plenitud, si todavía cada uno quiere establecer su propio proyecto. la Iglesia tiene dos mil años y la Iglesia tiene dos mil años y ha caminado a lo largo de la historia, movida por ese Espíritu y también movida por las ambiciones y por los pecados de nosotros. La Iglesia es divina y humana, es divina porque Dios la proyectó, Dios la pensó y Dios la mueve, y es humana porque lo que Dios mueve son a pobres pecadores que somos nosotros, que tratamos de dejar que Jesús sea el Señor en nuestras vidas por medio de la acción del Espíritu. Ojalá, mi hermano que estás escuchando, seamos capaces de descubrir e invocar al Espíritu Santo de Dios, a ese Espíritu de la unidad, a ese Espíritu de la verdad, para poder hacer verdad en nuestras vidas y para poder descubrir el proyecto de Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude y que en esta solemnidad de Pentecostés, en ese quinto misterio, del tercer misterio, de los misterios de gloria, podamos descubrir la fuerza que hay en ese Espíritu Santo que nos mueve, que nos da esperanza y sobre todo que produce santidad. Puede santificar nuestras vidas y puede llevarnos a la esperanza del Espíritu, que es la esperanza de participar con Cristo en la gloria. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Vamos ahora, unidos a todos los que creen en Cristo Jesús, vamos a unirnos en la confesión de una misma fe, diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, en el entrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y se asustó al despedida, según Jesús Jesús, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resolución de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en esta oración comunitaria que hacemos, que no se limite cada uno a orar por sí mismo, sino que oremos a Cristo el Señor por todas las necesidades del pueblo. Para que el Señor envíe su Espíritu sobre la Iglesia, la llene de sus dones y la congregue en la unidad, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Para que Dios se digne santificar a los obispos, a los sacerdotes y diáconos, y les dé el espíritu de sabiduría, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la justicia y la caridad en nuestros gobernantes, y la paz duradera entre las naciones, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Para que los pobres y los enfermos, los tristes y los abandonados, los emigrantes, los presos y los desempleados, reciban en abundancia los bienes de la tierra, y el gozo del Espíritu, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor sane nuestras debilidades, nos fortalezca en la fe, nos revele toda la verdad, y nos lleve al gozo eterno, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todos nosotros los que estamos aquí, y por todos los televidentes, para que el Espíritu Santo de Dios toque nuestras vidas, mueva nuestro espíritu, abrirle el corazón a Cristo de par en par, roguemos al Señor. O Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia, y concédenos por tu bondad, lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y ofreceremos y que hemos de acumular. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber que lleva nuestras luchas, lleva nuestras pruebas, lleva nuestra sed de amor. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. que el Señor se renueva el gozo de tus manos y que el Señor se renueva el gozo de tu nombre para nuestro bien y de todas las santas iglesias. Amén. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesús Cristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud del misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. gloria. Rosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, Dios mío, pregúntale a todos, bendito y apagado sea con siempre, Señor, gloria a la mano de su vida. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. Todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre. Mis hermanos y hermanos, por la acción del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Jesús se ha hecho presente aquí en este altar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, bendito a Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. con el Papa Francisco, con nuestro exobispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos ahora digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males Señor. Concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y yo es el reino y tú y yo es el reino y siempre. Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Si el espíritu de Dios no ha llegado a tu corazón yo te pregunto ¿qué está pasando? Si el espíritu de Dios no ha llegado a tu corazón yo te pregunto ¿qué está pasando? Llama a Él y tú verás y así comprenderás que el espíritu de Dios te está tocando. Llama a Él y tú verás y así comprenderás que el espíritu de Dios te está tocando. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Mis hermanos y hermanas aquí está Jesús Él es el Señor Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor no soy digno de que en estas casas pero no para la familia se hará para sanar. Cuerpo de sanar Jesús dar Wonder. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Están bien. Cuatro. 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 Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Soy. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegará a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Le damos gracias por el don del Espíritu Santo a la iglesia. Porque ese día pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes. La iglesia inició su camino, su marcha. Hoy, después de dos mil años, la iglesia sigue movida por ese Espíritu, buscando responder a la llamada que tú le haces a cada situación y a cada circunstancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque contamos con el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu, Señor y dador de vida, porque te nos das y mueves nuestra vida. Ilumina nuestros pensamientos, inflamas de amor nuestro corazón para que podamos cumplir con tus mandamientos. Gracias, Señor y dador de vida. Gracias, Espíritu, por moverte sobre la iglesia. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a mostrar lo más hermoso que haces, la unidad. Ayúdanos a ser uno como el Padre y Jesús son uno, Espíritu Santo. Produce en tu iglesia la unidad para que esa unidad sea precisamente el brillo divino que ilumine a todos los hombres. Amén. Vivió de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Oremos Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo Conserva los dones que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza Y la Eucaristía que acabamos de recibir, acreciente en nosotros la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los televidentes Y vamos a pedir al Señor en este día, invoquemos al Espíritu Santo frecuentemente Si lo puedes hacer 5, 10, 20, 40 veces hoy, todas las veces que te acuerdes Invoca al Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que nos mueve a ser fieles a Cristo Que nos da alegría, porque si hay Espíritu hay alegría Si hay Espíritu Santo hay gozo Si hay Espíritu Santo hay esperanza y si hay Espíritu Santo hay caridad Así que pidamos al Señor que los dones del Espíritu Santo llenen nuestra vida Para que manifestemos en nosotros la huella de Dios que pasa por nosotros Ahora vamos a impartir la bendición propia de este día El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén Que el Espíritu Santo, que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles Purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad Amén Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe A los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas Les conceda el don de la perseverancia en esta misma fe Y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Gracias a Dios Hoy la iglesia está de fiesta Estamos cantando Hoy la iglesia está de fiesta Estamos cantando El Espíritu Santo se siente Ya está bajando El Espíritu Santo se siente Ya está bajando Cómo se siente el pueblo de Dios Cuando recibe el Espíritu Santo Cómo se siente el pueblo de Dios Cuando recibe el Espíritu Santo Ardiendo en fuego Ardiendo en fuego Aliendo en fuego Aliendo en fuego Levantemos las manos en alabanza Levantemos las manos en alabanza El Padre bendice al pueblo que le ha